Soy Javier Rodríguez Petersen, jefe de redacción del Cronista, y estamos ahora con Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina. Antes que nada, Pablo, gracias por venir. Y arrancamos por explicar qué es hoy la transformación digital para Renault. Bueno, mira, para nosotros la transformación digital es algo que abarca toda la compañía, desde la concepción del vehículo hasta lo que es la comercialización. Hoy te voy a dar tres o cuatro ejemplos muy concretos. Primero, la concepción del vehículo, mucha gente por ahí no lo sabe, pero hoy en día cuando se concibe un vehículo del punto de vista, vamos a decir, digital, se puede simular ese vehículo circulando por la calle de cualquier ciudad y se puede comparar, por ejemplo, cuando hacemos un restyling de un vehículo, se puede comparar con la versión anterior del vehículo, se estaciona uno al lado del otro, todo de forma digital, inclusive antes de que existan las versiones, vamos a decir, físicas o las maquetas físicas del auto. Luego viene toda la parte de industrialización. Lo que es industrialización hoy, nosotros tenemos en Renault un estado de avance muy importante, sobre todo lo que es industria 4.0. Entonces, por ejemplo, nuestros jefes de taller hoy tienen tablets, ellos pueden saber de forma instantánea todo lo que pasa en su parte de la línea de producción. Y en París nosotros tenemos como si fuera un comando central, como si fuera Houston, vamos a decirlo de alguna forma, donde ellos pueden monitorear lo que pasa online en cada una de las fábricas en el mundo. Son como 30 fábricas aproximadamente, ellos pueden monitorear si una fábrica está parada, si hay un problema de calidad, sobre qué modelo, todo online. Y para terminar, tenemos toda la parte de atención al cliente. Te diría que nosotros fuimos la primer marca en Argentina que lanzó todo lo que es el acto de adjudicación virtual, allá por el año 2020, el acto de adjudicación de un plan de ahorro es probablemente lo menos digital que había antes, lo más burocrático. Y, bueno, nos encontramos con la problemática de que había que entregar los vehículos, entonces fuimos la primera marca a lanzar el acto de adjudicación digital. Y después, bueno, lanzamos, este año es el Renault Store, donde podés acceder y comprar toda la gama de vehículos fabricados en Argentina a precio de lista y con entrega asegurada en 30 días. Por lo tanto, esto es lo que le da es una gran transparencia, una gran agilidad desde el punto de vista del cliente. Voy por partes. Primero pensaba en cuanto a la digitalización de la fábrica, de la línea de producción, lo que debe implicar como desafío en cuanto a los recursos humanos, porque son otras especialidades, o sea, son otros conocimientos, otros skills. Sí, absolutamente. Bueno, vos sabés que, por ejemplo, hoy, probablemente, no sé, habrás escuchado hablar en el pasado, conseguir algunas especialidades más ligadas a la parte mecánica era lo más complejo. Hoy en día, por ejemplo, lo más complejo encontrar es un robotista, por ejemplo. Gente que programa en los robots es lo más difícil de formar y de mantener, porque hay mucha demanda dentro de las compañías. Y, por ejemplo, nuestros jefes de taller hoy, que son chicos y chicas muy jovencitos, bueno, tienen que tener un gran manejo de toda la parte digital, ¿no? Porque, como te digo, antes ellos perdían mucho tiempo con papeles documentando para su parte de la línea cosas del proceso que se les pedía, temas ligados a la calidad, y hoy en día lo hacen todo online en el momento, lo cual también les aliviana muchísimo la carga de trabajo, ¿no? ¿Y tienen, digo, mucha formación interna? Tenemos mucha formación interna. Una de las características que tiene Renault es que nosotros contratamos gente, bueno, cuando contratamos, por ejemplo, un jefe de taller o un jefe de VT, que le llamamos nosotros, ya pedimos un nivel de conocimiento determinado. Pero cuando contratamos operadores, por ejemplo, nosotros ponemos, la única condición que ponemos es que la gente tenga el secundario completo. Y después lo que hacemos es cuando tomamos a esa gente, incorporamos a esa gente, la formamos nosotros mismos, tenemos un centro de formación dentro de Renault que genera y donde la gente puede practicar todas las destrezas necesarias para trabajar la línea, de forma tal que cuando lo incorporamos a la línea de producción, esa persona ya está totalmente formada en el puesto que tiene que realizar. Por eso es que, te doy un dato que no es menor, cuando nosotros hace poco empezamos el segundo turno, contratamos 500 personas, tuvimos 24.000 currículos enviados de forma digital. Y una de las cosas, hablando justamente del proceso de digitalización, es también lo que es la contratación. Mucha gente decía, ¿dónde puedo mandar el currículo en papel? Y decíamos, no, ya no recibimos más currículo en papel. Lo tenés que cargar en el site de Renault y ahí tenemos una gran base de datos donde, por supuesto, después se hacen todos los filtros y tuvimos, bueno, algo difícil, porque la gente me decía, te mando un currículo en papel, y decía, mira, tenemos 24.000 cargados, cargarlo ahí, y te deseo mucha suerte porque tenemos 24.000 para 500 vacantes, ¿no? Un proceso mucho más transparente, mucho más difícil. Exactamente. Y pensaba en la otra parte, en la del cliente. Digo, dijiste, el cliente ahora puede hacer toda la compra de cualquiera de los vehículos 100% digital, está la entrega también digital. ¿Y qué se pierde ahí en el camino? ¿O no hay nada que se pierda? No, yo creo que el cliente, bueno, primero, un punto que es fundamental es que aprendimos también que históricamente siempre se consideraba que un cliente pasaba tres veces y media por un concesionario antes de comprar un vehículo. Y, bueno, estaba escuchando un poquito antes a un colega también de esta automotriz, que decía que, bueno, lo que cambió es que el cliente cuando llega a comprar un vehículo, en realidad viene completamente informado, porque hoy en día tenés toda la información disponible en los medios, y tenés, bueno, en YouTube, tenés en Instagram, en las redes sociales. Entonces el cliente viene y ya sabe, te diría prácticamente qué modelo quiere, qué versión, qué color, ya sabe, viene con todo definido. Entonces, eso es lo que para mí redunda en un beneficio para el cliente y en transparencia, que es lo más importante, que todos nosotros queremos que el proceso sea lo más transparente y lo más ágil para el cliente. En cuanto al proceso de transformación digital, uno de los procesos de transformación que está atravesando Renault es el de la electrificación. Entiendo que están haciendo una apuesta muy importante y, de hecho, fue casi lo más importante que mostraron hace poquito en París. Contá un poquito más de eso. Sí, efectivamente. Bueno, primero, algunos mensajes. Pero nosotros fuimos la primer marca que decidió apostar fuertemente a la electrificación hace más de 10 años. El vehículo eléctrico más vendido en Europa es un Renault, es el Renault Zoe. Desde hace mucho tiempo. Y nosotros también fuimos la primer marca que trajimos vehículos eléctricos en Argentina en el año 2018 con el Cancú ZE. La verdad que tuvo una aceptación muy buena el vehículo. Realmente funcionó muy bien. Todos los que trajimos se vendieron sin ningún problema en Argentina. Las empresas lo demandan mucho esto. Y lo que presentamos en Sao Paulo fue toda nuestra estrategia para América Latina de vehículos ITEC, que es el nombre que le damos a nuestra nueva gama de vehículos eléctricos. Entonces, lo que vamos a hacer el año que viene es traer tres vehículos, que son el Megane ITEC, el Quid ITEC y el Cancú ITEC, que es la continuación de lo que antes se conocía como el Cancú ZE. Así que estamos muy, muy contentos de traer esa gama de vehículos. Y bueno, y traer el Quid ITEC, que será, lo puedo decir sin temor a equivocarme, el vehículo eléctrico más accesible del mercado, ¿no? El más barato. O sea, quiero decir, será el más barato, no quiere decir que sea accesible, que será barato. Será, sí, el más accesible, porque hoy en día los vehículos eléctricos siguen siendo todavía una tecnología de vehículos que es cara comparado con vehículos térmicos, pero con este vehículo que estamos haciendo, es apostando a, podemos decir, democratizar el vehículo eléctrico. Que el vehículo eléctrico ya deje de ser un vehículo de lujo, sino que empiece a ser un vehículo más accesible para todo el mundo. ¿Para qué eso pase? ¿No tenemos que crecer todavía un poquito en la infraestructura de soporte para los autos eléctricos? Mirá, yo creo que hay que dividir los vehículos eléctricos en dos categorías. Están los vehículos comerciales y los vehículos pasajeros. Lo que es vehículos comerciales, realmente no hace falta tanto el tema de infraestructura porque son vehículos que tienen 300 o 400 kilómetros de autonomía, se utilizan durante el día, las empresas los utilizan durante el día, el vehículo se queda cargando durante la noche y el otro día vuelve nuevamente a hacer su recorrido. Ahí el éxito de la Cangú, por ejemplo. Exactamente, el éxito de la Cangú es que realmente cuando vos lo ves como compañía, los beneficios son enormes. Te voy a dar un ejemplo. Primero, bueno, lo que es el consumo, que es realmente mucho más económico que un vehículo de combustión. Pero otro ejemplo que la gente por ahí no sabe es lo que es pastilla de freno. Las pastillas de freno en un vehículo normal se cambian cada 50.000 kilómetros aproximadamente. En un vehículo eléctrico, como no frenás tanto porque tiene freno motor, cuando el vehículo va desacelerándose, se carga la batería, las pastillas de freno te duran aproximadamente 300.000 kilómetros. Entonces, lo que tenés es una economía no solo de consumo, pero también la economía de uso, de mantenimiento del vehículo, que lo hace ideal para las compañías, para lo que es uso comercial. Por eso es que hoy tenés tantas compañías de última milla, que te entregan en tu casa productos y lo que vas a encontrar es, te vas a sorprender, te vas a encontrar con un Cangú eléctrico. Ahora, lo que es vehículos de pasajeros, bueno, ahí sí tal vez falta un poco más de infraestructura. Porque yo insisto que lo que hace, o lo que es el game changer, vamos a decir, lo que hace realmente cambiar la demanda no es tanto la infraestructura, sino que es el precio del vehículo. Entonces, hoy todavía en lo que es vehículos de pasajeros, los vehículos son considerados caros, son vehículos más bien de lujo para los clientes. Y de a poco, a medida que la tecnología se vaya desarrollando, como fue el celular en su época, los autos van a ser cada vez más accesibles y ahí vamos a ver que va a empezar a cambiar fuertemente la demanda. Cuando cambie la demanda, va a empezar a haber infraestructura. Y exactamente. Hoy en día, te digo, la infraestructura está... Pensá que los vehículos hoy tienen 300, 400, hasta 500 kilómetros de autonomía. Entonces, para que vos circules en la ciudad, realmente no necesitas una gran infraestructura. Vos podés tener el auto conectado con cargador en tu casa o con cargador en la oficina o, como en algunos países ya, en centros comerciales. Por ejemplo, yo era utilizador cuando vivía en el exterior de vehículo eléctrico y lo cargaba, o en la oficina, o en un centro comercial, iba al centro comercial y lo cargaba ahí. Entonces, no necesitabas más infraestructura que eso. Y la verdad que no es muy caro desarrollar eso. El año que viene, además de los ITEC, piensan lanzar acá, Movilize, ¿así se pronuncia? Movilize, sí, sí. Movilize. Movilize o Mobilis, depende de en qué idioma lo pronuncias. Pero por eso preguntaba. Pero los dos están correctos. Bueno, Movilize, ¿y qué es exactamente? Bueno, Movilize es justamente una apuesta de Renault muy fuerte a lo que es el futuro de la movilidad. Renault tiene cuatro marcas, el grupo Renault, que son Renault, Dacia, Alpine, que es todo lo que tiene que ver con la competición y la Fórmula 1, y Movilize. Y el objetivo de Movilize, dentro, vamos a decir, hasta un horizonte del 2030, es que 30% del negocio venga de algo diferente a la venta de vehículos, que venga de la tecnología, que se convierta en una empresa de tecnología. Y lo que vemos es que en los países, rápidamente, muchas ciudades están migrando, o están siendo, vamos a decir, menos amigables con el uso intensivo del vehículo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso, pero también lo vemos en París o en muchas otras ciudades. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es ser un jugador muy importante en esto, que es dar soluciones de movilidad de distintas maneras. Y, por ejemplo, en Europa tenemos compañías como City, donde vos podés ir y tomar un vehículo, que sería el car sharing, durante un periodo a manejarlo. O tenemos acuerdos firmados, por ejemplo, con empresas como Cabify, donde nosotros proveemos de vehículos, le alquilamos el vehículo directamente al chofer. Entonces, el chofer, en lugar de tener que invertir y movilizar su capital para manejar un vehículo, va y lo alquila directamente a una empresa, que es Movilize, y lo utiliza y después lo devuelve, o en el mismo día o después de una semana. Me parece súper interesante, pero ¿qué otro tipo de cosas hacen además de esto del car sharing y el alquiler? Bueno, la idea, claro, sí, la diferencia con respecto a un leasing es que esto lo podés hacer diariamente. Vos podés llegar la mañana, elegir un vehículo, salir a circular con ese vehículo, y después devolverlo si tenés un costo de utilización asegurado. Eso que es fundamental y sobre todo cuando tenés algún incidente. Nosotros estamos haciendo, no puedo dar mucha información, pero hay ya unos 13 vehículos circulando por Buenos Aires, estamos haciendo pruebas de concepto, que está el tema también de la siniestralidad del vehículo. O sea, la diferencia es que si algo le pasa al vehículo, vos al otro día vas, te agarrás otro vehículo y sigues circulando, siendo que si vos sos el propietario tenés que esperar que el vehículo se repare. Pero acá hay, te diría, un sinfín de posibilidades, una cantidad enorme de oportunidades, porque estos vehículos, los que son también tienen un sistema de telemetría que te permite acompañar el vehículo y saber cómo el conductor maneja, bueno, cómo frena, cómo acelera, y eso te da un montón de posibilidades también de comercializar esos datos en lo que se relaciona, por ejemplo, a seguros. Por ejemplo, en función del perfil del conductor, vos podés, o las compañías de seguro, pueden presear de forma diferente, por ejemplo, el seguro de un vehículo. Y así, bueno, tenés muchísimas otras cosas para ofrecer. Pero bueno, no quiero adelantar mucho, porque si no voy a estar adelantando nuestra estrategia de comercialización. No te pido, que la idea antes tiene mucho más que ver con el manejo de datos. Tiene que ver mucho con el manejo de datos, efectivamente. Tiene que ver con dos cosas. Primero, con ofrecer una solución de movilidad diferente a vender un auto, que eso alguien puede decir, bueno, pero te estás compitiendo vos mismo como marca. Sí, es verdad, pero es que el mercado viene por ahí. Entonces, lo que queremos hacer es ser uno de los primeros jugadores en este segmento, en este mercado que se viene. Y después va a tener que ver, efectivamente, con mucho dato, mucha pricing, mucha monetización, que es una palabra que hoy usamos mucho, de datos. Voy a cerrar con esta. Estamos hablando de transformación digital. Hay que invertir en transformación digital. ¿Cómo se invierte en transformación digital, o en casi cualquier cosa, a mediano o largo plazo en un país como la Argentina? Que complicamos el mediano plazo. Mira, hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Estados Unidos, y uno de los profesores me dio una declaración que me pareció súper interesante, que decía que las empresas tenían que ser ambidiestras. Tenían que administrar el largo plazo con una mano, mientras con la otra mano manejaban el corto plazo. Entonces, cuando nosotros como industria automotriz, que somos intensivas en capital, decidimos proyectos, siempre decidimos proyectos primero que se van a implementar en un plazo de dos a tres años, y después van a tener una duración o una vida de como mínimo diez años. Quiere decir, cualquier decisión que estamos tomando, estamos tomando decisiones para dentro de trece años, o que van a tener una duración de trece años. Pero al mismo tiempo, bueno, tenemos que lidiar con el día a día, y en el día a día, en un país como Argentina, estamos hablando de un periodo de tres meses. Nosotros tomamos decisiones para los próximos tres meses, no más que eso, y vamos adaptando constantemente. A mí, yo uso bastante, como para ejemplificar, algo visual, que es decir, bueno, supongamos que queremos ir a Mar del Plata y salimos a la noche. Bueno, vos sabés cuál es tu destino final, digamos en este caso un proyecto que va a vivir hasta los próximos 12, 13 años, pero en la medida que vas manejando, te vas a ir encontrando con curvas, con baches, con a veces algún animal que se te cruce por la ruta, y vas a tener que ir adaptando tu forma de manejar en ese camino. Pero el destino ya lo conocés, ya sabés a dónde vas. Vas a Mar del Plata. Bueno, en este caso es exactamente igual. Nosotros apostamos a largo plazo, y después hacemos los ajustes que haga falta hacer en el corto plazo para lograr aquel objetivo dentro de diez años. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hacemos un corte cortito y volvemos enseguida con más de Transformación Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!